6.48 minutos, este es otro tema que hemos tenido de manera consecuente en nuestra agenda desde siempre. Recuerden amigos, arroba edu rodríguez g en x y en instagram. El tema del avance en el reconocimiento de la unión de pareja del mismo sexo por parte del gobierno venezolano. Y tenemos vía Zoom desde Caracas a Richel Briceño, educadora, abogada, defensora de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. Richel, buenos días. Buenos días, Eduardo. Saludos a todas las personas que en este momento tienen la oportunidad de escuchar y poder debatir sobre este tema que pocas ventanas tiene en los medios de comunicación. Bueno, Richel, antes de entrar concretamente en el punto que acabo de citar, me gustaría que compartieras una reflexión sobre lo que tú puedes estar o ustedes pueden estar notando en este momento en cuanto a la convivencia, al respeto de la diversidad y a las realidades de la comunidad en estos tiempos en Venezuela. ¿Hay algo que te llame la atención, que incluso tú puedas considerar un avance en positivo? Sí, bueno, fíjate que efectivamente la población LGBTIQ cada día es más visible en el país. Hay, digamos, mayores oportunidades de ser y de vivir en libertad en cuanto a nuestra orientación sexual y nuestra identidad de género en un país que es extremadamente conservador y extremadamente machista. Eso es un logro propio de la población LGBTI. Sin embargo, nosotras y nosotros nos encontramos todavía muy atrasados con respecto a la región. Es decir, nosotros estamos a la par de Paraguay respecto a los derechos reconocidos en toda la región y cuando hablo de derechos me refiero a crímenes de odio, me refiero a uniones estable de hecho, me refiero a matrimonio civil igualitario, me refiero a identidad de género, me refiero a leyes que protejan a las familias homoparentales, me refiero a leyes que protejan a los niños y niñas que nacen dentro de esas familias. Y el punto aquí, Eduardo, es que hasta tanto no concienticemos que la discriminación por orientación sexual es una realidad en el país, es difícil que avancemos entonces en torno a políticas públicas, en torno a leyes que puedan proteger a esta población. Lo primero que debe reconocerse es que efectivamente la discriminación por orientación sexual existe y por lo tanto merece una respuesta desde el punto de vista social, pero también gubernamental. ¿Cómo destacarías tú las expresiones más visibles, más evidentes de esa discriminación? Mira, yo cuando estoy en ciertos foros, yo le empiezo a preguntar a las personas que están allí, ¿a ti te han votado de tu casa por ser heterosexual? Y la gente responde no. ¿A ti te han violentado en tu lugar de trabajo por ser heterosexual? Y la gente responde no. ¿A ti te han acosado en las calles por ser una persona heterosexual? Y la gente responde no. ¿A ti te han asesinado o has conocido alguna persona heterosexual que han asesinado? La gente responde que no. Entonces, básicamente estas preguntas vienen a reforzar las vivencias y las experiencias que vivimos las personas LGBTI, porque a nosotras sí nos han expulsado de nuestros hogares, porque a nosotras sí nos han violentado en nuestros espacios escolares, porque a nosotras sí nos han negado derecho al acceso al trabajo y a la educación por ser quienes somos. Entonces, es un conjunto de situaciones que debemos ir concientizando para poder derribar esas barreras y esos obstáculos. ¿Hemos avanzado? Sí, pero no lo suficiente y no lo que se debe, y me refiero en relación a toda Sudamérica. Amigos, estamos escuchando, para quienes nos siguen por radio y no por televisión, donde también estamos transmitiendo a Richel Briceño, educadora, abogada, defensora de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. Fíjate, Richel, en este momento el solo hecho de que te puedan escuchar y ver ya es un avance y es un ejercicio pendiente, ¿no? Y son muchos los puntos que hay que debatir para avanzar en estas discusiones que le pueden dar elevación, ¿no? A la sociedad para observar el tema, porque esto pasa por muchas cosas. Fíjate que mi hija se casa el viernes, ¿no? Y entonces ella me decía, oye, papá, el discurso de la iglesia es súper machista, me decía. Esto no lo, me van a poner a leer algo. Y me decía, esto no lo voy a, esto no lo puedes leer, esto tampoco. Yo una vez estaba en un matrimonio, y el cura, yo soy muy católico, pero el cura decía unas cosas que yo decía, oye, pero esto es demasiado machista, ¿no? Hablando ya de la relación hombre-mujer y tal, desde el punto de vista heterosexual. O sea, sí, ahora, ahora, por ejemplo, en el reconocimiento de la unión de las parejas del mismo sexo, fíjate, vienen elecciones, vendrán promesas, vendrán debates. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional, ¿qué estatus describirías tú sobre ese punto? Mira, hay que tener claro que el tema legislativo le corresponde a la Asamblea Nacional. O sea, un presidente de la república puede hacerte 500 propuestas, pero realmente el tema legislativo es dentro de la Asamblea Nacional. En este sentido, legislar sobre las uniones estables de hecho, o sobre el matrimonio civil igualitario, le correspondería a una Asamblea Nacional. Ahora, también es cierto que esta Asamblea Nacional no lo va a hacer. Y no lo va a hacer, Eduardo, porque esta Asamblea Nacional sabe que esto es un tema que divide. Este es un tema que pondría en riesgo la unidad del mismo gran polo patriótico dentro de la Asamblea Nacional, que tiene la gran mayoría, tiene 250 diputados o 257, no recuerdo exactamente. Entonces, es dificilísimo. ¿Tú quieres decir? Es imposible que en este periodo de la Asamblea Nacional haya un debate dentro de la Asamblea Nacional sobre el tema del matrimonio civil igualitario. Esperemos que se pueda dar entre el 2025 y el 2030 con una Asamblea Nacional mucho más plural, mucho más representativa y, por supuesto, donde la representación de los grupos minoritarios se encuentre allí dentro de la Asamblea Nacional. En general me refiero a personas LGBTI, a personas afrodescendientes, a personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas, entre otros. ¿Tú crees que entonces este tema resta a los intereses de los políticos? No, no es que resta. ¿Por qué te refieres? No es que resta, Eduardo. Es que los dividiría. Y ahorita, en este momento, la Asamblea Nacional lo que más necesita es cohesión entre ellos, unidad entre ellos. Ellos no van a arriesgarse a dar un debate donde lo que va a resultar es una división por las ideologías que tienen dentro del movimiento del gran pueblo patriótico. Hay un elevado porcentaje de personas que se identifican con grupos religiosos y conservadores, y no me refiero precisamente al catolicismo, me refiero a grupos evangélicos. Entonces, es dar esa discusión y dar ese debate dentro de esta Asamblea Nacional sería partirla en dos, y ellos no se van a arriesgar a eso. Ok. Es decir, es un tema que genera mucho debate y mucha división, y tú crees que una Asamblea Nueva no se estaría cuidando tanto de eso. Solo una Asamblea Nueva. Bueno, lamentándolo mucho, hay que ser muy francas y francos con la gente que nos pregunten en las calles, bueno, ¿el matrimonio civil igualitario para cuándo, para cuándo? Te voy a poner un ejemplo. Hace unos meses inició una discusión de una ley que se llama Ley Orgánica contra Toda Forma de Discriminación, que se aprobó en primera discusión. Pasó a consulta pública y luego la ley se fumó. La engavetaron. ¿Y por qué la engavetaron? Bueno, porque el apartado sobre la no discriminación hacia la orientación sexual, hacia las personas LGBTI, hizo un choque dentro de estos grupos que te estoy mencionando, dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, si eso es con una ley contra toda forma de discriminación, que por lógica todas y todos tendríamos que estar en contra de la discriminación, imagínate entonces lo que puede pasar entre ellos si se ponen a debatir el tema del matrimonio civil igualitario. Mira, Richel, ayúdanos a tener una panorámica regional. El tema de la unión legal, ¿verdad?, de parejas del mismo sexo, ¿cómo se manifiesta, digamos, en esta región? Porque este programa se está viendo en Belice, en Panamá, en Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, República Dominicana, Bonaire, Curazao, Aruba. Bueno, porque fíjate, ahorita hiciste una referencia comparativa con Paraguay en un punto específico. No, Paraguay es el país último con Venezuela respecto a estos derechos. Sin embargo, Paraguay incluso está por encima de Venezuela porque Paraguay en el mes de enero o febrero prohibió las terapias de conversión. Y eso es un paso importantísimo porque significa que las terapias de conversión en Paraguay son vistas como lo que son, un delito. Un delito en contra de la persona, en contra del libre desenvolvimiento de la personalidad. Eso en Venezuela todavía no se ha dado. Aquí estamos en lo básico, el principio de no discriminación, la prohibición de no discriminación. Pero no hay forma de castigar esa discriminación. Y cuando tú comparas Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, Bolivia incluso está por encima de nosotros. Bolivia tiene una ley de identidad de género desde el año 2012, 2013, si mal no recuerdo. Entonces, efectivamente, Venezuela se quedó en el atraso, Venezuela se quedó en el oscurantismo. Eduardo, en estos temas relacionados con la diversidad sexual, pero también relacionados con la mujer, también relacionados con el debate sobre drogas blandas, también relacionados con las nuevas tecnologías, también relacionados con la protección al ecosistema, al ambiente. Estamos atrasadísimos en todos estos temas, lamentándolo mucho. No solamente en el tema de la diversidad sexual, sino esto que te acabo de nombrar. Y hay un elemento muy importante que incide muchísimo en el imaginario colectivo de nuestra población, que es lo que denominan algunos grupos conservadores y religiosos, la llamada ideología de género. La ideología de género en principio no existe. No existe una cosa tal llamada ideología de género. El género es un concepto. Yo no te puedo decir que, ah, bueno, como existe el concepto de género, existe también el concepto de la mesa, entonces hay una ideología de la mesa. No, yo creo que ese debate está equivocado, está errado, no tiene sustento investigativo y científico, y por el contrario simplemente se enarbola ese término para atacar a los grupos, digamos, minoritarios, o los grupos en situación de vulnerabilidad, como son otras mujeres, como son las poblaciones LGBTI, personas con discapacidad, entre otros. Entonces yo en estos días le hacía la reflexión a unos compañeros, yo le decía, mire, compañeros, ¿cuántos problemas tiene este país para que usted venga aquí a hablar sobre algo que no existe? O sea, el país está en primaria, el país está en María Corina Machado, el país está con el TCJ, el país está con el Esequio, con salarios indignos, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos a poner a dar un debate estéril. Es terrible, no lo veo. Considero que eso es perder el tiempo si lo que quieres es hacerle una propuesta política seria al país. Richel, se agotó el tiempo, te agradezco, volveremos a conversar, un fuerte abrazo. Gracias a ti por el espacio, y bueno, espero la próxima vez acompañarte allá. Perfecto. Es que estoy invitada. Bueno, bienvenida, bienvenida. Un gran abrazo. Richel Briseño, educadora, abogada, defensora de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. Volveremos.